Una persecución de un efectivo de la Policía de Mendoza que terminó en tragedia porque este oficial de la provincia de Córdoba que cumplía funciones aquí en la provincia de Mendoza murió este fin de semana. Exacto, lo hacía, bueno, justamente estaba en una persecución donde lamentablemente concluyó con la pérdida del dominio del automóvil, del móvil policial en el que se dirigía Volco y lamentablemente falleció. Dante Torres tenía 45 años, perseguía a un delincuente, a Martín Eduardo Mancuso Ferreira, este hombre estaba alcoholizado y tenía droga en su poder, según dieron a conocer en las últimas horas algunas fuentes policiales encargadas de la investigación. Bueno, la persecución comenzó en la zona de Pedro Molina, en Guaymallén y concluyó para el móvil policial en la esquina de Mariano Moreno y Belgrano, en el departamento Godoy Cruz, donde Dante Torres falleció tras chocar contra una columna. Tenía 45 años y ¿quién está detenido ahora? Mancuso Ferreira, que está detenido en la comisaría 25 de San José, departamento de Guaymallén. También, casualmente, había festejado su cumpleaños número 54 y tiene un frondoso prontuario. Fue investigado por ocho causas. Sí, ocho, escuchó bien. Entre ellas, robo agravado, robo simple, daños, amenazas agravadas y lesiones dolosas. Bueno, sus compañeros y familias del auxiliar segundo Dante Torres despidieron sus restos en el hall del Ministerio de Seguridad. El efectivo, bueno, recordemos, vamos a decir, falleció esta madrugada, ¿no? Cerca de las 16 horas fue que este domingo familiares, amigos y miembros de la Fuerza se reunieron en el edificio ubicado en calle Salta, al 672 de Godoy Cruz, para dar el último adiós al efectivo que murió en acto de servicio. Iba acompañado porque el auxiliar Dante Torres Rodríguez era oriundo de Córdoba, como te lo contamos recién, mientras que su acompañante, Luis Manel Urbani, de 31, sigue internado en una clínica, en la clínica francesa. Se le ha diagnosticado trastorno, cráneo y pérdida de conocimiento. Un policía murió este fin de semana tras perseguir a un delincuente. Perdió el dominio de su auto y chocó y perdió su vida. Perdió el dominio de su auto y chocó y perdió su vida.